Música Hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenida a su programa Los padres de la iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por su canal Televida, el canal de la familia Hemos estado con todos ustedes analizando en estos dos últimos programas El gnosticismo y concretamente en el último programa estuvimos hablando del sistema gnóstico Y también estuvimos hablando de cuál es la respuesta que dio San Justino A esta cuestión que afectó grandemente a la iglesia en el siglo II Hoy vamos a hablar de las respuestas que dio San Irineo de León al gnosticismo Fue uno de los grandes padres de la iglesia que dio respuesta constundente Que comprendió a tiempo este fenómeno y pudo avisar al papa Víctor de lo que estaba sucediendo San Irineo era oriental, originario de Asia Menor Nacido alrededor del año 130 Fue un cristiano desde su infancia como lo atestigua su carta a Florino, presbítero romano Compañero suyo en la escuela de Esmirna y que aceptó la herejía valentiniana Por lo cual él se ve en la obligación de interpelarlo, de llamarle la atención Permíteme hacer un paréntesis antes de hablar de esta carta de San Irineo a Florino Puesto que el papa Francisco en la semana pasada concretamente Declaró a San Irineo de León doctor de la iglesia Y esto indica la estatura y la gran importancia que tiene San Irineo de León para la iglesia Por eso vamos a hablar de él hoy y concretamente en la parte sobre el gnosticismo Porque el pensamiento de San Irineo de León es demasiado grande Para nosotros abarcarlo en media hora Sino que vamos a hablar concretamente de la respuesta que él le dio al sistema gnóstico Y como le comentaba, él en una carta que le dirige a Florino un compañero de él en Esmirna Puesto que él era un discípulo, era un discípulo juntos siendo muy pequeño Esto, los valentinianos o florinos, para decirlo brevemente No son doctrinariamente sanos, dice San Irineo No están de acuerdo con la iglesia Lanzan la impiedad más profunda de la miseria que abrazan Son enseñanzas que ni siquiera los heréticos que están fuera de la iglesia No han osado nunca afirmar Son enseñanzas que ciertamente no te dieron los presbíteros Que vivieron antes de nosotros Y que estuvieron viviendo en la intimidad con los apóstoles Yo te he conocido cuando joven Y ha estado en el Asia Inferior junto a Policarpo Del cual buscaba su estima Aunque tú ocupaba un puesto importante en la corte imperial Las cosas de aquel tiempo las recuerdo mejor que las de ahora Porque todo aquello que se aprende en la infancia Conforma un todo con nuestra vida Y se desarrolla y crece con ella Le está San Irineo de León llamando la atención a Florino Que se recuerde cuando él estaba en la escuela con Policarpo Policarpo era discípulo de San Juan Por tanto estamos entroncados con los apóstoles Él era discípulo de Policarpo Es decir, era la tercera generación de los apóstoles Por eso yo te podría describir todavía el lugar Donde el Beato Policarpo solía reposar Y de donde nos hablaba, nos exoltaba Y comenzaba sus argumentos ¿Qué vida conducía? ¿Cuál era su aspecto en su persona? ¿Los discursos que hacía el pueblo? ¿Cómo nos contaba su íntima relación Que estuvo con San Juan Y con los otros que habían visto al Señor El cual nos comentaba la palabra Y las cosas oídas en torno al Señor Sus milagros y su doctrina Todo esto Policarpo Lo había tomado de los testigos oculares Del verbo de la vida Y lo anunciaban en plena armonía Con las Sagradas Escrituras Asiduamente y amorosamente Ahora lo repienso Ya estando yo mayor Lo repienso Aquellas cosas que recibimos Estando en la infancia Siendo nosotros unos mozambetes Unos muchachos Y los recuerdo con tanta viveza Ahora Como yo sostenía Como ya sostenía San Ignacio de Antioquía Él apela el recurso de la iglesia En su comunidad tangible Con el cristianismo apostólico A través de la cadena De los obispos El cual será un elemento Siempre más consciente Es importante Comunicarle hermanos y hermanas Que San Irineo de León Es el que va a establecer La relación apostólica Para que una doctrina Tenga validez Tiene que ser apostólica Tiene que estar entroncada En los apóstoles Por eso rechaza El esoterismo herético Que pretendía fundar Unas noces fantasiosas En unas tradiciones secretas Que llegaban Hasta los apóstoles San Irineo de León Sostiene que toda doctrina Para ser verdadera Tiene que ser pública Y conocida En todas las iglesias Fundamentales De su tiempo Que concretamente Eran cuatro La iglesia de Jerusalén La iglesia de Antioquía La iglesia de Siria Y ahora No me viene la otra Pero eran las iglesias Fundamentales Irineo es el primero Que opone formalmente La tradición pública Verificable por todos Pues nos ha llegado A la iglesia De obispo a obispo Y por eso Él sostiene La tradición De los apóstoles Manifestada En todo el mundo Que puede ser encontrada Por aquello Que desean conocer La verdad En cada una De las iglesias Podríamos enumerar Sus obispos Establecidos Desde los apóstoles Y sus sucesores Hasta nosotros Esto nos enseñaron Estos no enseñaron Ni conocieron Todo lo que van Delirando Estos gnósticos Si los apóstoles Hubieran conocido Los misterios secretos Recóndita Misteria Pues se lo hubiesen Enseñado A los perfectos Sin saberlo A los otros Se lo hubiesen Dado a conocer Ante todo aquello A quienes le confiaron Sus propias iglesias Lo que está diciendo San Grineo Es que en la iglesia Hay una tradición Apostólica Y que esta tradición Apostólica La hemos recibido Desde los apóstoles Y que ella Ha llegado Hasta nosotros De obispo En obispo Puesto que se Puede establecer Un hilo conductor Del primer obispo Hasta el obispo Actual No hay en la iglesia Por tanto Misterios Escondidos Misterios Secretos Como ya le he Comunicado A todos ustedes Que San Pablo Decía El misterio Escondido Desde la eternidad Nos ha sido Revelado Y dado a conocer En la persona De Cristo Jesús Por tanto Hermanos y hermanas Los misterios En la iglesia Se acabaron Porque ha sido Todo revelado En la persona De Jesús Y esto es Importante Porque hay gente Que le encanta Vivir de misterios Y que hay Un misterio El único misterio Y el más importante Es que Dios Tiene un hijo Que el Padre Tiene un hijo Y ese hijo Es Jesucristo Y Jesucristo Le ha dado A conocer En los dichos Y hechos A los apóstoles Todo lo necesario Que nosotros Debemos saber Para salvarnos Por tanto El principio De la autoridad De la tradición De la iglesia Nos permite Distinguir La verdadera fe De la corrupción Que realiza La herejía Esta postura Casi jurídica Tanto de Irineo Como de Ignacio Está basada En la concepción Eclesiológica Que la iglesia Está centrada En la experiencia Del Espíritu Santo Y del ágape El ágape Es la comunión La iglesia Está sustentada En el Espíritu Santo Y en la comunión La comunión El ágape La comunión Que no espera Ninguna recompensa Es el amor Por pura gratuidad Que no espera Cambio Que le den algo Sino que te amo Te aprecio Te estimo Y te considero Importante Para mí Porque yo he recibido El poder Del Espíritu Santo En San Irineo El tema De la Gnosis Está vinculado Por tanto A la revelación Y a la acción Del verbo En la obra De salvación Irineo ve Al verbo Operante Ya En los arbores De la humanidad Y bajo su guía Bajo la guía Del verbo Recuerden El verbo El verbo Que hablábamos El logo Espermáticos En En Justino Que depositó La semilla Del espíritu En toda La humanidad Y en todos Los grupos Existentes En todo el mundo No importa La categoría Y por tanto Para Irineo de León El verbo Guía A la humanidad La conduce Y por tanto La humanidad Nace Crece Y madura Y llega A su plenitud Al ser conducida Por el verbo Por la encarnación Del verbo Y su obra Redentora Se hace cuerpo De Cristo Y en Cristo En el camina Hacia la visión Del padre Mediante Una pedagogía Divina Que va Instruyendo Y va conduciendo A la humanidad Hasta el día De hoy Vamos a seguir Hablando Mis hermanos Y mis hermanas De este padre De la iglesia Donde existe Una riqueza enorme No se alejen De ahí De su televisor Porque continuaremos Dialogando con ustedes Hermanos y hermanas Estamos hablando De la Gnosis En San Irineo De León Uno de los grandes Padres Del siglo Del siglo Tercero Y a finales Del siglo En el año 130 Del siglo Por tanto Siglo tercero Y que ha Combatido Grandemente El gnosticismo Incluso fue El padre De la iglesia Que alertó Que dio la alerta De lo peligroso Que era El gnosticismo Y estamos hablando Que él Concibe El verbo Como la guía Que el verbo Tiene una pedagogía Divina Que conduce A la humanidad Que la guía Desde los orígenes Del mundo Hasta el día De hoy Dice San Irineo El hombre hecho Y plasmado Es constituido A imagen Y semejanza De Dios Increado El padre Lo tiene a bien Y ordena El hijo Sirve Y da forma El espíritu Nutre Y da Incremento El hombre Adelanta Y llega A lo perfecto A saber Hasta Llegar Al increado Porque el perfecto Es el increado El perfecto Es el padre Y este es Dios Convenía en pero Que el hombre Primero Fuese creado Y robustecido Se multiplicara Y glorificado Madurara Hacia la perfección Y madurado Plenamente Fuera glorificado Glorificado Contemplase A su señor Porque es Dios Quien lo ha Quien lo ha Quien lo ha Quien ha De ser visto En pero La visión De Dios Es la procura De la Incorruptibilidad Y la Incorruptibilidad Aproxima A Dios Son como Un juego De palabras Y no lo son Porque Lo que pretende Irineo Decir Es que Vamos creciendo Poco A poco Primero Hemos sido Creados En el libro Del génesis Dios creó Al hombre Y a la mujer Lo que Hombre y mujer Lo creó Después De la creación Por tanto Nos va Robusteciendo Nos va dando Incremento Vamos creciendo Después Hemos sido Glorificado En Cristo Justificado Y glorificado En Cristo Jesús Después Que hemos sido Glorificado Hemos ser Por tanto Hemos de alcanzar La incorruptibilidad De la carne Y la Incorruptibilidad De la carne Solo se alcanza Mediante La visión Del Padre Cuando veamos Al Padre Entonces Adquiriremos Plenamente La incorruptibilidad De la carne Porque seremos Semejante Plenamente Al Hijo De Dios Y ya que es Imposible Conocer a Dios Sin Dios El verbo De Dios Enseña a los hombres A conocer a Dios Porque Los gnósticos Pretenden Que éramos De conocer a Dios Por un conocimiento Secreto Que nos ha dado A conocer Los apóstoles Que lo han recibido De Cristo Para Irineo No Para Irineo El conocimiento Es público Viene De la iglesia Y en la iglesia El Espíritu Santo Nos da a conocer Los misterios La recóndita Misteria Los misterios De la iglesia Para que Conozcamos a Dios Porque Dios No puede ser Conocido Sin él En su comentario A Mateo 11 25 27 San Irineo Expresa Su pensamiento Sobre la acción Reveladora De Dios Y sobre la Raigambre Trinitaria De esta acción Puesto que El Padre En su Trinidad Dios En su Trinidad Es quien nos da A conocer Las cosas De Dios Nadie dice Oigan como dice Tan bellamente Irineo Si nosotros Ponemos atención A estas palabras Es como Estar en un retiro Espiritual Porque oigan como dice Irineo Nadie puede Conocer al Padre A no ser Por medio Del verbo De Dios Es decir Por medio Del Hijo Si el Hijo No lo revela Ni al Hijo No se puede Llegar al Beneplácito Sin el Beneplácito Del Padre Nadie puede Conocer al Padre Si no es por medio Del Hijo Nadie puede Conocer al Hijo Si no es por Beneplácito Del Padre El Padre Envía El Hijo Es enviado Y viene Y el Padre A quien ninguno De nosotros Puede ver Ni circunscribir Sin ninguno De nosotros Puede ponerle Límite A Dios Nadie puede Abarcar a Dios Por eso Nadie puede Circunscribir Al Padre Es quien es Conocido por el Hijo Y es conocido por el Hijo Como es el Inefable Y este es quien Nos lo ha dado A conocer Solo el Padre Por su parte Conoce a su Verbo Por esto Por su misma Manifestación El Hijo Revela El conocimiento Del Padre Es el Hijo Quien revela El conocimiento Del Padre Y por este Conocimiento Que revela El Hijo Del Padre Somos Introducidos En la esfera Divina Somos Introducidos En la esfera Divina En la medida Que el Verbo De Dios Nos lo da A conocer Y en la medida Que el Verbo De Dios Se hace Uno En nosotros Y nosotros Vamos realizando La obra Del Padre Que nos Ha dado A conocer El Hijo Y que nosotros La hacemos Nuestra Puesto que La manifestación Del Hijo Es conocimiento Del Padre Porque el Verbo Manifiesta Todo lo que El Padre Le ha dado A conocer El Padre El Padre Se revela A los hombres Haciendo visible Para ellos Su Verbo El El Verbo De Dios Es la visibilidad De lo invisible Del Padre Parecería Un juego De palabra Y no lo es Es que no Podemos conocer Al Padre Porque el Padre Es invisible Y el Padre Solo puede ser Conocido Por el Hijo Que se ha encarnado Por el Hijo Que lo ha dado A conocer Y el Verbo Por su parte Al ser visto Por todo Revela todo Lo del Padre En su Hijo Y al principio Pues La revelación Está en la acción Del Padre Que envía a su Hijo El Hijo Con su venida Se revela A sí mismo Y haciéndose visible Manifiesta El Padre Por el Verbo Visible Y palpable Se manifiesta El Padre Porque Quien es visto Es el Hijo Y al ver Al Hijo Podemos Ver al Padre Y adquirir Todos los conocimientos Que el Padre Da a conocer Lo invisible Del Padre No lo da a conocer El Hijo Porque el Hijo Se hace visible El Hijo No solo da a conocer Al Padre Sino que es Manifestación Del Padre Por eso Por eso Dice San Juan El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Y no es que el Hijo Sea naturalmente visible También El Hijo Es invisible Pero al encarnarse En el seno De la Virgen María Se ha hecho visible Por tanto No es que el Hijo Es por naturaleza El Hijo Por naturaleza Es invisible Como lo es también El Padre Pero la encarnación Del Hijo Lo hace visible Dándonos la posibilidad De manifestar Al Padre Dándole la posibilidad Al Hijo De manifestar Al Padre Por múltiples vías A juicio De Irineo Pues La revelación Se presenta Como manifestación Del Padre A través Del Vervo Encarnado Cristo O el Velvo Encarnado Es la comprensión Que manifiesta Al Padre Mientras que este El invisible Es revelado Por el Hijo Hecho visible Vemos pues Como Irineo Prolonga El lenguaje De San Juan Irineo Hace Interpreta Nos hace posible Conocer La teología Del Logos Que es propia Del evangelista Juan Irineo Admira La maravillosa Unidad Y el progreso Del plan Revelador Dios Tiene un plan Revelador Desde la eternidad Que lo ha ido Desarrollando Manifestando De diversos Modos En la humanidad Y es un plan Que no es Que no es A lo loco Para decir una palabra Que es un plan Diseñado De tal manera Que culmina Con ver al Padre La revelación Pues persigue Desde el comienzo Del mundo El proceso Que culmina Con el Velvo Encarnado Primero Viene la obra De la creación Luego Viene la ley Y los profetas Y por último La encarnación Porque el Velvo De Dios Está eternamente En el seno Del Padre Está Está presente En la humanidad Desde el comienzo El Velvo Ha estado presente En la humanidad Desde el comienzo De la creación Del mundo Y continuamente Las gracias Y los misterios Del Padre Lo ha dado A conocer el Hijo El Hijo Desde el principio Está con el Padre Y revela Desde el principio Al Padre La revelación Del Padre Por el Hijo Se realiza Progresivamente No se da De un tallazo Todos juntos Porque no tenemos La capacidad Para recibir Tantos conocimientos De parte del Padre En su Hijo Dios quiere darse A conocer Porque es bueno Porque el hombre Necesita Este conocimiento Para vivir Mas el hombre Es demasiado débil Para participar De la visión De Dios Y como Buen pedagogo Que es Dios Como maestro Dios educa A la humanidad El Ineo Compara La acción Del Velvo A una crianza De un hijo Puesto que Habitúa al hombre A comer Y a beber El Velvo De Dios Y que El Velvo De Dios Lo prepara A simular El pan De la inmortalidad Que es el Espíritu Del Padre Miren Que cosa tan bella Y tan hermosa Tiene Sangrineo Para todos nosotros Y tenemos que Seguir Profundizando En este tema Porque Aquí reside Precisamente Lo que Nosotros Después Vamos A ir postulando Sangrineo Va a poner La base De la pedagogía Divina Que utiliza Dios Para dar a conocer Su plan salvífico Continuaremos Hablando De Sangrineo En el próximo Programa Con todos ustedes Mis hermanos Y mis hermanas No se despeguen De Televida El canal De la familia Y que el Señor Le siga bendiciendo Y dando La plenitud Del conocimiento En el Velvo Encarnado Para que podamos Tener plenamente La visión Del Padre